Se implanta en el útero y eso entonces es el efecto abortivo, ¿verdad? Entonces creemos que a las mujeres de Honduras se les debe decir la verdad. Estas organizaciones hacen la siguiente propuesta para evitar la PAE. Precisamente producto de este plan B, nosotros ideamos un plan A y creemos que A está primero que B. Y además A significa para nosotros plan abstinencia, porque nosotros queremos promover la abstinencia entre los jóvenes y adolescentes, como nuestra propuesta para Honduras. La actividad de esta cadena humana se mantuvo por varias horas en el Boulevard Suyapa. Ahora falta saber si hará retroceder la intención en el Congreso Nacional. Ricardo Benedict, hoy mismo. Este fue un informe especial de su noticiero hoy mismo.